Con Héctor Media House y Whiplash Agency presentan Y aquí está David Comedia Se llegó Oye, vale, saludos, bienvenido Te tuviste que mudar, desgraciado Yo me tuve que largar de Miami Me corrieron Tú básicamente querías hacer un viaje para venir hasta nos reiremos de esto Y como te quedamos muy cerca Tú primero te mudas y después vienes a la invitación Que reiteradas veces te hicimos a venir acá Pero es para que lo valoren más Porque ustedes dirán, mira, 19 horas rodando para venir para acá El chamo tenía ganas de venir Es verdad El chamo tenía ganas de venir Y tenía cero compromiso con otra gente Para nada, yo vine fuera para ustedes Lo que pasa es que tú lo que querías era vivir un poco la nieve Y bueno, la nieve te dio Marico, no me recuerdes eso Qué mierda Para acaso, hola, ¿cómo están? David Comedia, nuestro invitado del día de hoy Para lo que están escuchando Que lo están viendo en YouTube Él vivía hasta hace poco Acá en los Miami Hace tres casas allá Sí, exacto Muy cerquita Pero bueno, David y su familia decidieron irse A el segundo volumen venezolano en los Estados Unidos El Doral de Texas Que se llama Katie Katie Es Katia, pero ahora es Katie Y justamente cuando ¿Cuántas veces te funciona ese chiste? Porfa Exacto Lo estoy entrenando ahorita Lo estaba guardando para el 15 de abril Que era mi show Y igual lo otro Houston, sorpréndeme Ya va, espera Déjame alejarte un poco el micrófono Porque es que tienes Es que tienes un gañote Tú proyectas muy bien Yo le puedo dar un pelín No, no, no Está bien, déjalo así Déjalo así Está burda de alto Está burda de alto tú Ok A ver, habla Ok, ok Ok, perfecto Entonces yo digo Houston, sorpréndeme Llegando a Houston Y bueno Mierda blanca Se ha caído Todo se tapó No, no ¿Ya te has caído? Me resbalé Me resbalé Yendo a Walgreens A comprar mi almuerzo Vaga la cuña ¿Y ya tenías el almuerzo en las manos? No, porque se fue la luz No teníamos electricidad Cuando llegué allá El servicio de gas No lo habían instalado Total que duré 5 días en un hotel Y desde la ventana del hotel Veía a lo lejos mi casa Que nunca pude habitar No se he mudado Porque el hotel estaba al frente Yo soñaba en el patio de mi casa Jugar con nieve No pude disfrutarlo Sino que me quedé en el hotel encerrado Pero, ¿y cómo fue mudarte? Fue chévere Ay, qué maldita ¿Qué tal? Bajar las cajas ahí con Congelado y crudo Peor que te puede pasar Diga, cuando Yo llevé un camión de esto De mudanza Y cuando agarro Tú agarras la manilla Para levantar la vaina Nada más te congelas allí Las cajas congeladas Habían botellones de agua Pues yo compré botellitas de agua ¿Por qué? ¿Para el camino? Para el camino Señor, eran cubos de hielo Que yo estaba cargando ese día Total que fue horrible O sea, las cosas pesaban más Sí ¿Qué pesa más? ¿Un litro de agua o un litro de hielo? ¿O un kilo de hielo? Ah, ¿pero qué es esto? Estamos en... Esto es un concurso de la soda a la noche No, esto parece... Una pendejada que acabo de decir Porque ni siquiera dije kilos Sino un litro de hielo Exacto Ah, bórralo Edita esto, amigo No, no Esto es una pregunta dos mil Una cosa así Es más fácil Yo pensaba Un kilo de hielo Un kilo de agua O un kilo de estopa Ajá ¿Ves? Es ese Mira A mí me gusta cuando... Cuando... Obviamente debe ser tu vida Que cuando vas a otros programas A otras entrevistas A otro podcast O donde te vayas Que la gente quiere hablar Es con el personaje Y ya no habla con David Sino ¡Cuéntame, Homero! Cuéntame, Homero Yo lo disfruto Tú sabes que es aburrido No queremos hablar con el David Con medio Quiero hablar con David González Cuéntame ¿Cómo fueron tus inicios? Y tú y qué ves Y esa historia la repito Y yo digo, papá No me quiero equivocar Quiero decirlo tal cual Como la vez anterior Y la otra vez Porque si no inventas, claro Entonces la gente dice No te creo Porque tú a la otra vez Dijiste eso ¿Y cómo fue? Bueno, pero podemos resumir Para aquellas personas Que no te conozcan Es fácilmente O sea, tú Familia de los comedias Que todo el mundo los conoce Allá en... ¿De dónde eres tú? De Carupa ¿No eres tú? Puerto Lacro Los comedias de Puerto Lacro Los comedias de Puerto Lacro Exacto Es una familia muy conocida Los comedias Entonces De hecho, tienes algunos primos Por ahí Que también tienen Está Bobby Está Bobby, exacto Lejano Primos lejanos Como José Feliciano Y Chofeliciano Ah, verdad Exacto Tú sabes que esa Era la respuesta rápida Que yo le he dado A las entrevistas A San Miguel Rondón Cuando me entrevistaba Y me preguntaba Que por qué yo usaba Ese apellido Y yo me inventé esa Y es la que le doy A todo el mundo Porque insisten en el tema Pero no tenías otra idea De hacer otro apellido Pudiste haber sido David Humor O David Drama Suena horrible David Humor David Humor David Humor David Humor así Con una flor Pero David Humor Es como un francés Sí, sí David Humor David Humor Entonces se molestaba La Titi Pepe LePool David Humor No, no, no No me toques ese tema Porque David Drama También es otro No, no, no Sí Oye, hubiese sido Tremendo nombre Porque es que David Drama Y la gente no esperaba drama Dabas comedia Guau Qué sorpresa Qué sorpresa Es muy loco esto No lo esperaba Mamá, vámonos No puedes escuchar esto Esto va Vas yendo muy bien Este episodio Le estoy poniendo todo ¿Qué estás tomando? Le estoy tomando carajillo Ajá Sí Para que sepa Con decaf Oye, pero lo que pasa es que Ajá, mira Yo creo que Creo que puedo conocer Los puntos en común O los clichés De las clásicas vainas Donde vas tú Eso La de la vaina Que si los personajes No te No te poseen No te poseen Que si tu mujer Cuando hacen el amor No pide Te lo han preguntado Claro Nando, Nando Yo pensé que es César Miguel Pero es César Miguel Se volvió loco No, no, no Nando, Nando me lo preguntó Y le sacamos bastante Aprovecho de eso Porque era una cosa Como que Ay, qué aburrido No te quiero escuchar No te quiero escuchar Hola ¿Quieres hacerlo conmigo, mi amor? Dale, flores Ay Me duele tanto hablarte Qué rico, mi amor Qué rico Ahora, lo raro sería Que tu mamá Que tu esposo Tuviera fantasías muy raras Y que yo quiero hacerlo Como mero Pero yo, ves Ay Ponte en cuar Ay, me encanta la rosquilla La glaciada Nada excita más que te hablen Como mero Simpson en la cama Exacto Mmm Rosquilla Mira, pero sabes que nosotros acá En este querido y respetado podcast Nosotros somos una gente que Eh, incentivamos a que la gente pique quesillo a la gente que se merece Y para nosotros Ok Tú definitivamente eres el fucking mejor imitador venezolano que hay Así que agarra tu fucking quesillo Gracias, no morda Lo hemos dicho Lo hemos dicho Con gente nueva El show y esto se lo dice uno con todo respeto Porque ya la gente empieza a sacar nombres Pero no vamos a ir para allá Pero entonces debe ser como complicado Como que tengo que siempre una voz nueva o algo Por ejemplo, ¿Guaidó lo lograste? Lo huele en un momento Un momento y luego Un saludo huevo Ahí lo hice Y hablando como él habla Leyendo Increíble No hay otro Guaidó mejor No, que no hay otro Guaidó Porque es súper complicado Guaidó, además Y se apagó Es que el pan Yo me imagino que él Se come como aire O sea, toma como aire en lugares extraños de la oración Brinca tres palabras Es particular A los hombres A los hombres A los niños, a los niños Yo soy maduro A los huevos ¿Cómo será? A los huevos cantando como Maduro ¿Cómo se llama? ¿Guaidó? Guaidó cantando como Guaidó No me voy a tener mamá culo Te voy a tener mamá culo Impasable porque Porque Tú, cuando Mira, el proceso El proceso de agarrar una voz nueva O sea, es tipo que lo estás viendo Y ahí mismo te sale O sea, como que conectas dos cables en la cabeza Y lo Chama O es una vaina de práctica No, es práctica, es práctica Y yo Primero empiezo riéndome de sus Características interesantes Sí, exacto De sus muletillas Ahí es donde empiezo a reírme Y ahí es donde está el chiste Ahí es donde está el chiste Porque la gente Cuando yo empecé a imitar Guaidó Había otro imitador de Guaidó Pero Hablaban como Juan Guaidó Pero donde la gente tiene Y también tiene la imitación Es exagerarla Claro Caricaturizarlo Exacto Porque si es muy perfecto Es como que No, además que para que lo recojas en el aire Tal cual Caricaturizarlo Tú sabes que una vez Yo estaba en un show Y yo digo Nadie se reía Pero todo el mundo aplaudía Entonces yo me bajo Y estaba El señor Emilio Lovera La primera que Emilio me vio en vivo Y estaba ahí como Como Yo me sentía como American Idol Y estaba Simon Y yo Nada chamoy No te daba ni una risa Nada Y cuando me bajas ¿Qué tal? Un desastre Yo Te Sugiero que crees una historia Wow Sí Marico, la cara Pues Él se lo hace entre 30 huevos Entonces Mira ahí se lo sonó De mi primo ahí Exacto Tu primo Alejandro El club Petroncito Está mandando fotos de Bobby Mira, por ejemplo Yo nunca había escuchado Una imitación de Emilio Luego hace Y cuando imito a Emilio Imito a El Junior O sea, imitas a un personaje de él A un personaje de él y ella ¿Ok? Ah, ¿y qué es la primera La primera que tú le muestras La imitación a tu esposo? Eh, Chamo Ese es tu filtro O tus hijos, ¿no? Mi hijo, Chamo Sí Mi hijo es Y porque él imita también De hecho No hagas Brutal Y sisísimo ¿Sí? Brutal Y acento increíble Como un gen Cuando yo escuché la imitación De Denver De la casa de papel A mi hijo Y yo dije No sea, marico Y no encontraba O sea, no paraba de reír Porque era Perfecto Y yo le dije No, Chamo Mamá Regálame eso a mí Y cuando yo imité A todos los personajes Varios personajes Que hacen papel Él me corrigió No, papá Escúchalo bien Y él me decía Y me ayudaba O sea, estudiaba Estudia los personajes contigo Y te dice Chamo, es que es increíble Tiene un O sea, tiene Tiene más retentido Para el La voz Y la cosa Más que yo Que también para que se vuelva Y tenga el resultado Que tú quieres Que uno Que coño Que se vuelva a ir a leer En algún post Y que eso Lo puedes incluir Luego en un show Tiene que ser Personajes relevantes Porque entonces Coño, yo sé imitar No sé Papá O no sé quién No sé quién O alguien que no tiene Una característica Muy particular Y así que No sé quién Mira, en estos días Me dijeron que imitar A alguien de tenis Un tenista Esto ¿En serio? A Federi Hainak No, este ¿Cuál? Nadal Nadal No, él tiene un tic Y en mi vida he escuchado Hablar a Nadal Y yo no puedo Yo tampoco Total No sé cómo suena Nadal Entonces Yo digo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque nadie lo conoce Claro Entonces No, imita a Por lo menos cuando yo decía Personajes políticos Imita a Aristóbulo Isturi No, no sé Sí, ya No lo tengo Exacto No lo tengo en el radar No Y cuando imitas Visualizas la persona O sea, te O sea, es un proceso Creativo Que tiene imagen Sí De hecho Trato de gesticular Como esa persona Tal cual Bueno, es algo Que se pone En mi corazón ¿No? Dios mío Como uno puede Amar y odiar Esa Justamente Esa imitación O sea, no Oye Me parece una falta De respeto, ¿no? No, porque aparte Tú logras Ese Es el De Chávez Tenía diarrea ¿Cómo sería un orgasmo Ese Igual es escalofriante Mira, y cuando La comunidad De imitadores Te van descubriendo Se van Estoy hablando Un imitador chileno Te consigue Sí Y Hay un mexicano Un pana mexicano Que Que es un duro Gar Lez Algo así Creo que es el apellido Ok Y él me escuchó Y le gustó Pero son Ojo Él imita a sus mexicanos Y yo imito a la comunidad Entonces O se parece mucho a tal personaje Pero a lo mejor no la he escuchado tanto Yo la primera persona No recuerdo si era imitador Pero si hacía sonidos Era una Creo que es otra Otro género de comedia Que ahora no recuerdo Cuál es el nombre Que yo tengo En mi mente Es cuando En sábados Llevaban a un chileno Que Amador Vendallán Que se llamaba Gatica Chucho Gatica Chucho Que él hacía un tren Entonces Es un señor Que en Chile Era muy muy conocido Ah Así era sonidos de cosas Exacto Y aparte Tenía expresiones Y Y ahí fue cuando También hubo Toda esa 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 vertiente De eso De gente que imitaba sonidos ¿Te acuerdas por ejemplo El negrito De Lo que hay en policía? Si Si Ah Si Si El moreno El moreno Si 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 Lucho Lucho Gatica Lucho Gatica Así se llamaba ese señor Y tu haces imitación de sonidos No No Porque íbamos a hacer el juego ese De como se hace este sonido Exacto Para que imitara Chamo yo he visto esos videos Que risa Son geniales Sube el video Wow Así lo hicimos con el señor Cooking Ah si Ya me di Ah bueno pero podemos hacerlo Podemos hacerlo En el bonus En el bonus lo vamos a hacer Mira este Me has extrañado Has extrañado a tu primera dama presidencial Verdad que usted tuviera una relación Nosotros tuvimos una relación muy intensa Grabamos hasta en la cama Éxitosísimo Grabamos hasta en la cama Y quien nos grabó era mi esposa Es verdad Y no veía lo que grabamos Porque grabamos debajo de las sábanas Ese video llegó a salir El de la cama Sí claro Porque en estos días estaba como revisando Tenemos un hashtag Ah sí Maduro al volante Y Maduro Keeping up with the maduros With the maduros O de maduros Exactamente Por si acaso Hubo una temporada Donde aquel le dio por salir en su carro Como diciendo que todo estaba normal Y lo acompañaba Era la La muda La muda presidencial A esta Cilia Flores Entonces David No sé en qué momento vio Que llamar y podía ser No No lo llamé yo Ah fuiste tú Ella me llamó a mí Porque ella sabe que yo me estaba más duro Pero ella me dice Mira ¿Qué te parece si Tú grabas Pudiésemos grabar esto? Y me manda una foto Toda En personaje Amarilla Pero no me acuerdo Qué color era Que parecía Este No era como candela Exacto Y yo le dije No esa no Porque yo había visto una en la tienda Y me fui Exclusivamente a la tienda Y dije quiero esta peluca Encontraste el color Exacto que tenía ella en ese momento Y que llevó por mucho tiempo Que era como un vino tinto Mira El hashtag es Keeping up with the maduros Para aquellas personas que están viendo Ah mira que están de la cama En YouTube Porque no lo van a poder Obviamente Los que están escuchando Toma Por favor Regálenos un Un mini Ah Esto no tiene un mento Allen Yo sé Pero pensé que querías Porque estabas alejando el teléfono No chica Ajá Yo sé que no son los lentes De 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 la cilia No además Allá abajo está Allá abajo está la peluca Exacto Pusieron el club de troncitos Mira esa cara Loco Logradísima Porque además hay un tema En su maquillaje Porque yo creo que tú te bordeabas En el labio Así como No Y hay algo como en su Ah mira Ahí estamos pues Con una chaqueta Oacli pues Oacli pues No lo voy a hacer Porque ya pusieron la foto Que es mejor Que yo lo hago Claro Y claro Y una de las características Además era que ella Te miraba como enamorada Como que lo que tú dijeras Era sagrado Porque ella no tenía nada que agregar Sí Pero es que Era una mirada como que Te quiero matar Y tengo que disimular Algo así como que Exacto Claro Porque esa mujer Llegó a ejercer cargos Donde hablaba bastante Sí Cuando estamos subiendo El Ávila pues Saludo a Guillermo Ávila pues Por cierto Que era muy complicado Creo que El dueño del Ávila Ese es el dueño del terreno El ídolo de esa generación Y de la clínica Qué grande Creo que es ese video Donde al final nos quitamos Tú te quitas el bigote Y yo me quito la peluca Porque es que también Pasaban unas vainas Tan horribles Que hacer humor incluso Era horrible O sea Ya después que nosotros Hicimos la parodia Ya llegó el punto En que Hacerlo tan seguido La gente lo veía Como que una publicidad Sí Y nosotros tuvimos Yo leía a Marín En ese momento Cuando llamamos a criticarlos Porque Sí no Porque lo estábamos criticando Tras el humor Pero era como que De pronto no sé Qué fastidio Cuando uno hace una crítica Tras el humor Y la gente cree Que es una publicidad Y no realmente El mensaje Podemos ir payados En comedia Porque yo Yo te Mira Yo cuando vi Un par de veces Exacto He tenido que hablarle Y decirle Marico Pero no le pares O sea Deja a esa gente Porque yo veo Yo obviamente lo sigo Y tuvimos un rato Que compartimos Hasta trabajo En UJU Radio Y yo veo Cuando le sacan la piedra Y va Entonces coño Y yo Marico Deja a esa gente Se bloquea Le digo Libérate Pero no Tú como que te calmas Un rato Pero hay una tecla Que te tocan a ti Que explotas Sí, sí, sí Bueno Hay días Que tú no estás Para tolerar Tienes el comedia Atravesado El González El de más David picado Que David comí David picado Me encanta Lucho Dicen allí Si es Lucho Ajá Eso fue hace rato El moreno Michael Bueno ¿Crees que el de has bajado? ¿Crees que has cambiado? ¿Crees que has hecho más coraza A ese peo? Sí, sí, sí Ya en Katie Ha cambiado mucho La nieve te ha suavizado Sí, sí No, no Yo de verdad Que he aprendido Que No hay que pararle Porque son personas Que se dedican a eso Y logran su objetivo Cuando tú Incluso los bloqueas Yes Me bloqueó Lo celebran full Pero a mí me encanta bloquear No, yo también Y que se celebren solo En su soledad Yo primero los restringo Y ellos hablan Y critican Están ahí solos Ellos Y nadie los ve En su vida Lo más Increíble Lo máximo Y tú lo ves ahí No te están leyendo Sí Pero lo que pasa es que tú también tienes Otro asunto Es que ustedes Los comediantes Ustedes No los Los comediantes Coño, pero tú Tú eres animador Claro Locutor Ex animador de Atómico Sí Es como lo conocen en los medios Tú sacas tanto contenido Que Luego van Gente en internet Y lo riegan en otros lados O sea, no A ti te sacan de Tu casa Entonces te llevan para otro lado Donde es que aparecen Esos haters Los ponen en la casa de los haters Exacto En la piscina de Piraña O sea, como Cómanse este Cómanse comedia otra vez acá Sí, sí, sí Y ahí es cuando te llega esa ola Yo hice un chiste Un Una imagen Que posteé Del día de la mujer Y era un ring De un De un carro rayado Y todo el mundo en mi cuenta se rió Y subieron en Twitter Claro Ya va que no lo estoy entendiendo Era un Un ring de un caucho Ajá Como rayado Por mal estacionarse Esto se nace mal Rayan los rines Es un chiste súper machista Mucho Machista pero dio risa Porque mucha gente se ríe No me lo hubieses explicado A ver cuánto me he tardado Porque a mí a veces A mí me angustia saber Cuánto me puedo tardar Yo por lo menos yo vi el chiste Y yo dije Uy Pero mira Mira yo ese día Jale bola Mira primero le posteo a mi esposa Con mi hija Que bello jale bola Ajá Y después Feliz de la mujer Y ahí viene el O sea tú siempre Exacto Pero nadie le paró a los demás Pero mira este Mira los comentarios en este 52 es el normal Exacto Y el otro 12 mil Pero entiendo tu punto Ahorita Justamente ahorita Le di como una patadita A la tapita Porque se me había salido Porque no sé qué hacer Te lo juro Pero a todos nos pasa A todos nos pasa Solamente que a veces Nos pasa Y cuando imitas Ya que llevas Haces shows Que te hemos visto En tus shows Hemos visto Yo te he visto En varios tipos de shows El clásico stand up Y hasta Esto es muy elaborado Como el que tenías Con el guiso Con el guiso dando Que buen show Que bolas Que buen show Yo les dije Después del show Yo dije Hueón Esto es lo más parecido A la radio Rochella Que había visto En mucho tiempo Que buen show En la buena radio Rochella Escrito por Emilio Por Emiliano Hernández Que es escritor de la Rochella Quien le dije Brother Te regalo Esto es Este es el esqueleto Del muñeco Que yo quiero que tú Armes Y el chamo Lo escribió perfecto Junto con Rafucho Imagínate tú Y además Te nutrías De lo que estaba pasando En la actualidad Toda la semana Sí Y ellos me actualizaban Como que mensualmente Me decían Mira Salió esta cosa nueva Te sugiero esto Y yo cambiaba Unas cositas allí Y la otra que Carlos Marquez 56 funciones Y el bisbiche Elvis se la comía Maracucha No La humuda La de seña La de seña Y el Traductor maracucho A Trump Lo máximo Trump era increíble La boquita Me boquita Oh yeah Maricos Esta es la otra Thank you Y te quedabas un rato Nada más eso Pero es más fácil Los shows Imitar Sin absolutamente nada O el procesito De la peluca Yo disfruto Sin maquillaje Porque tú brincas De un personaje A otro rápido Para eso Tienes que escribir Un guión Y cuando tú Estás solo en tarima Para una transición Tienes que tener Un acompañante Allí mínimo Que te dé la Exacto Que me haga Me suplante un momento Mientras yo voy Haciendo el cambio Pero esos bajones Así Ya vengo Dígame Cuando yo veía Muchos comediantes Que se ponían Detrás de una cortina Y después salían Y el público Ahí se distraía O iba al baño Claro Pierden la energía Entonces yo digo Bueno Estando Y al final Le dedico ¿A quién quieres que imite? Y me lancé ese reto Y me ha resultado Fabuloso en todos los shows ¿A quién quieres que imite? Y la gente pide Cada personaje ¿Qué te han pedido? Que una vez me pidieron Este ¿Cómo fue? De mi papá No Orlando Urdaneta Bestia ¿Cómo fue? Imita No sé Nunca lo hice Franklin Virgo Oye Qué bueno Este programa Bichitos Saludos a todos Los Patroncitos Que están conectados Bichito Le sale Loveland Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Increíble ¿Cómo será? Franklin Masturbano ¿Dónde quieres que te la eche? ¿Dónde quieres que te la eche? Qué bueno Pero es que también Franklin Él mismo se convirtió en un personaje O sea Él convirtió todo eso En un personaje Que se lo pusiste Pero lo bueno es que Es súper buena onda Polvo a recho Te lo digo con estos lentes Pseudo intelectuales Y esta voz engolada Del locutor ochentoso Cochina Límpiate Mira Ya basta Ya Ya Toda una sección Franklin La sección de Franklin Sexy Sexy Franklin Aquí en la cama Ajá Ajá Qué raros te pidieron así imitar Bestia No este Presidente es viejo Este Que Carlos Andrés Y Lucinchi Lucinchi Qué bestia Hay una generación que no conoce a Lucinchi Termina imitando a otro imitador Porque no te acuerdas Claro No lo traje ahí Qué bolas ese punto E imitas al imitador Claro Porque uno se acuerda ¿Quién hacía Lucinchi en la Rochela? Era Callito Callito Ponte No Era Ay no me acuerdo el nombre de él Ah yo sé Callito era Carlos Andrés Callito era Carlos Andrés Sí Pero yo Era Callito Sí Que lo decía perfecto Venezolano Venezolano Venezolana A mí me gusta el humor Lo que no Y me gustan los chistes Lo que no me gusta Es cuando me los explican Mira pero tú siendo de Puerto de la Cruz Eh Que Que allá también La gente creo que no habla tanto del humor oriental como es Uno siempre habla mucho y le echan muchas flores a los maracuchos Sí Pero en el oriente es otra chispa completa Es una chispa bro De ahí salió la su majestad pues Claro Claro Y este Pero es que Chamo Yo todos los chistes míos de rutina La mayoría son primos míos Primos míos que yo decir Pero cómo se le puede ocurrir esta vaina Mi personaje favorito tuyo es Chuito Chuito Es mi personaje favorito Bueno y Yo no sabía lo del silbidito Eso sí no lo sabía El silbido es Y eso es Eso es un tío mío Que él para acordarse la vaina Marico Y era una fija Tenía que silbida para acordarse Tú me jodas En serio Por ahí vino ¿En serio? Luisita Luisita Hijo Búscame la caja de herramientas Y búscame la llave 9-16 Nunca entendí esa vaina Y si lo empiezo a practicar ¿Ve cómo me va? Y preguntan Y son muy inocentes Preguntan obviedades Primos míos Que me dicen Coño primo ¿A cómo está el dólar por allá? Primo Mira primo Allá se habla inglés Allá se habla inglés No se habla chino Marico Entonces Son cosas que Me encantó la del dólar Sí, sí Lo que pasa es que a esa gente Le metiste tu filtrico Claro Y le puse el agudito ahí Para que sea más oriental Pero coño ¿Qué es la idea Cuando uno depende De esos filtros? Ajá, ajá Eso es lo que te iba a decir Yo empecé con Snapchat Y después cuando quitaron el filtro Y el agente estaba enamorado De personas Y yo buscaba Y decía Dios mío Y pagaba Voy a aprovechar la oportunidad Para decirlo públicamente Pero la Dayanaris murió ¿Se fue el filtro? No, bueno Cuando cambié de teléfono Se actualizaron todas Te acuerdas que yo nunca Actualizaba Snapchat Se actualizaron todas Y murió Entonces Larga vida la Dayanaris Se te quiso Sí ¿Y cómo has logrado el filtro? No, no No, creé uno Descargó una Sí, rarísimo Descargó una aplicación Que pone caras Y pone esa cara Que se parece mucho a Chuyito Y dije Esta es Y esto vale un dólar anual Imagínate ¿En serio? ¿Cero noventa y nueve? Sí, pero no te voy a decir el nombre Porque después empieza Todo el mundo a hacer Chuyito Está bien, está bien No vale Se llama Face Swap Live Descárguenlo Y es fabuloso Porque tú pones cara De todo el mundo Mira, y tú comenzaste haciendo Por ejemplo esto A ver, tienes ahí a Osmel Estás poniendo a Osmel Creaste Osmel Qué fuerte En serio Se pareció un peli Ahí pareciste un poco Al de Ramírez también Tú sabes que me lo han dicho Me tiraste un de Ramírez Ahí con ese man Mira, y tú ¿Tus rutinas comenzaron En el Tiburón? En Tiburón Club Donde tú te presentaste Sí, yo iba con Cusco Pero yo con Cuando los 90 atacan Yo creo que no hice Yo no hice stand-up O sí No En Tiburón Se presentó Fue José Rafael Con Cusco Ajá No, yo fui con Cuando los 90 atacan Cuando ponía música Y fui a un toque O sea, tripiaba El mood de barcito Que tenía Lo máximo Ahora no recuerdo Si me presenté De verdad o no Con bares en Tiburón Sí, va Mira, tú sabes que No funciona, viste Mira, tú sabes que Yo empecé allí Porque yo veía un pan Haciendo stand-up Y yo decía Bueno, yo iba a contar algo Que me pasó Nadie se reía, loco Y los amigos me dicen Marico, no Imita, imita voces Entonces ¿Qué hacías tú? ¿Qué estás haciendo tú En ese momento? En tu vida Haciendo una rutina No, no, no En tu vida ¿Qué trabajabas? ¿A qué te dedicabas? Trabajaba en ventas Vendía Prendas de acero Y esas cosas Tú me contaste Que te iba además buenísimo Sí, sí, sí Yo viajaba por todo Oriente Y me iba súper bien Pura joyería ¿Y en el colegio Y en la universidad ¿Esto eras el carajo Que imitaba? Siempre imitaba al profesor Siempre al compañero Al llorón Al gordito Ok Pues yo era flaco Ok Y siempre me metía Con todo el mundo Y lo imitaba Y la gente disfrutaba Mucho de eso Y en el trabajo Mira, una vez me pasó Algo que fue Yo trabajaba por una Compañía peruana Una constructora Y un diciembre Fiesta de Navidad Jefe ¿Usted no sabe la última? ¿Tú sabes quién lo imita? Y yo ¡Oh! Un sapo ahí David, David González Lo imité igualito jefe Se parece igualito Y el tipo Ponélo al cubierto Oh David Quiero escuchar ¿Cómo lo hace? A ver Oh jefe Y yo Dice que lo imito Oh igualito a mí ¿Por qué no me lo habías dicho? Me hicimos pana del tipo Ah sí Después el envidioso Después el chamo Que ya mataste Y no lo logro Bueno porque puede pasar dos cosas El que se ofende Y el que entiende Que la imitación es Se te han ofendido Sin hablar de gafos políticos Pero se te ha ofendido Gente normal Para nada Ninguno Ninguno De hecho Yo cuando hice Cinco preguntas Una aladilla Porque una aladilla De Luis Olavarrieta De Olavarrieta Preguntando a la gente Entonces yo le digo Oye Luis Tengo Te voy a imitar Ah le pediste permiso Pero tengo el nombre Ajá De la sección No sé si te parezca Ajá David Disculpa que no había escuchado La nota de voz ¿Cómo se llama? Cinco preguntas Una aladilla ¿Estás ahí? Sí sí Me gusta Me gusta la idea Oye pero impresionante ¿Cómo lo haces? Y lancé el video Un éxito Gracias Luis No se picó Lo pensó Pero No a mí me parece Que el que se pica Es porque así come Ah es picante Y es ahí picante Y le digo Blah 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 Sí sí Lo que Claro También es que En que el tono Vaya la imitación Porque bueno El político Está para darle Sus coñazos Y es el que más se pica Y es el que más se pica Sin duda Y no le gusta Que le digan la verdad El humor siempre es jodido Sí 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 Exactamente Así que ningún ningún Mira El filtro es demasiado Ahí lo están poniendo Luis Gordo Barrieta Ay no Lo que Con Andrés Cooking Ajá Te iba a decir El de Andrés Pelo Cooking Andrés Pelo Cooking Sa 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 Chop 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 Ese fue lo único Que le agarré así Chop 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 Porque además Es para Es difícil imitar O sea Con los relitos Sí ¿Cuáles han quedado Medio camino? Que estoy que Coño quiero imitar A este pana Pero no sale Eh cuy Sí yo Yo me he rendido Con mucho Yo en algún momento Quise imitar a Iván Locher Imagínense que en paz descanse Bestia Una voz preciosa Tenía Iván Increíble Pero tú logras a Porfirio A Porfirio Torres Claro En aquel entonces Nuestro insólito Nuestro insólito universo La señora Josefina Una madrugada del año 2021 En abril La llevaron a vacunarse Cuando salió de la clínica Salió viendo borroso Su vista se quedó nublada A los tres días Regresaron a la clínica Y descubrieron que había dejado los lentes El escritorio del doctor Nuestro estúpido universo Muy bien Qué grande Qué buena Qué buena Mira Haces Haces Mujeres No Haces aún hace tiempo Pero esa Es como más hombre que otra cosa Sí Sí Pero es un tema de timbre De timbre Sin duda es eso Sin duda es eso Y otra Y una cosa Yo siempre he dicho Uno imita voces No quiere decir que uno imite Todas las voces Como hay muchos por ahí que Se están saliendo ya del límite Brother Venías haciendo bien Estos personajes No te pongas a inventar Hacer cosas Por decir que tú eres imitador De todo el mundo Porque eso es mentira No puedes imitar Todas las voces del mundo Entonces le quedan mal Entonces todo el trabajo Que vienen haciendo bien Oye lo destruye Entonces yo digo que Hasta donde yo pueda Ahí lo hago Poquito pero Con caída A ti que no te pongan Entonces en el flyer El hombre de las Mil voces No 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 David que son 539 ¿Quién es 539 por favor? Nada de mil Son 870 mil Nos llevo a mil No por ejemplo Mira yo creo que Alguien que se está desarrollando Muy bien como imitadora De mujeres Es Ale Otero Porque ¿Qué opinas de Ale Otero? ¿Tú viste el Sasha Fitness De Ale Otero? No 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 Tú sabes que Ella lo hace así Muy bien Y se llamó Perfecto No se me dio No he visto a nadie Haciendo la tele Pero porque también vemos La evolución de Ale Y no es que está Como todo el tiempo Vana Sino que Sorprende Exacto Soltó ese coñazo Y ella ya venía con María Corina Que lo hace también María Corina María Corina ¡Venezuela! ¡Venezuela! Y la manito aquí A la izquierda nunca Le caras manejando siempre Para la derecha Se fue ese sketch increíble No Este es buen imitador Es buen imitador Es muy buena Pero chamo Hay gente que no También no tiene vainas O sea por ejemplo Yo vi mucho Mucho rato Cuando Anitantara Estaba de moda Que intentaron imitar a Luis ¿Cómo que nadie le llegó? Son las 5 de la mañana Y esto es Arriba Miami Me cuesta mucho Me cuesta mucho Creo que Manuel Manuel hace una especie De parodia No llega a ser imitación Hay una cosa en el timbre también Sí pero Claro que sí Son las 5 de la mañana Y esto es Luis Chate Ah no Ese es André Coque Ese es André Coque Sabe bien No te quiero herir Pero no le llegas al timbre No 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 En la mesa En la mesa tenemos Homero Simpson Homero puede ser Tu personaje más popular Sin duda Es el que más me piden Para todo Llegaste a conocer a A Humberto Vélez A Humberto Vélez Humberto Vélez Hice una videollamada con él Y me quería morir Gracias a mi pana Pancho DJ Que me complació Un pana que era locutor En Puerto La Cruz Y se fue a trabajar a México A hacer Todo menos locución Empezó a trabajar Una constructora Y al mes Aplicó en En una radio Que se escucha A nivel nacional Y el pana quedó Como una de las voces Que maravilla Venezolano que nos está Representando allá Hexa Radio Creo que se llama así En Hexa En Hexa Ok ok Y allí bueno Después me empezó A enviar videos de Humberto Ay lo haces igual Te voy a matar Pequeño demonio Increíble Y sabes si hay muchos Que lleguen a invitar A Humberto Porque ese es otro cuento Que la gente tiene que saber Que Humberto fue El creador De la voz de Homero Para Latinoamérica Que duró Creo que hasta La temporada 8 o 9 Cuando vino un asunto De una huelga De los actores De voces Y Fox O la compañía Se fue tan de malas Que lo que hizo Es que los votaron a todos Y buscaron a unos Imitadores Creo que yo personalmente Ahí perdí el interés De los Simpsons En español Si Porque no Oh I love the pancake Oh Entonces Yeah Y Pero Humberto se quedó Como eso Como el creador Y bueno Ahora va Y cuando se podía Visitaba Comic Con Y hacía Que se yo Y creo que yo Lo llegué a entrevistar También en la mega Y muy buena onda Muy buena onda Y este Cuando Yo lo escuché La primera vez Cuando yo escuché Después las otras voces Y yo decía No que va para Se pierde hasta la gracia No tenía el mismo Claro yo entiendo que Porque ahora el otro Es así Muchacho Es como Luis Atén tratando De mi tomero Es el becho La verdad es que Él quiere Él quiere Cada vez que te ve Quiere intentar Ese es tu homero Tú le dices A Luis Chaten David Comedia Ay David Comedia No sé por qué Ese marico Le da por Empezar a ser homero Pero tan malo Pero coño La base es que tú Pones también Tantos Como trademark Que uno no puede Conseguirse Otro pana que hace voces Que de inmediato Los comentarios son Ese es David Comedia Nos ha pasado con Manuel Silva Manuel lo llamamos Haciendo Yo vi en Twitter Que comentaba Muchísimo Hace un mail Y todo el mundo Ese es David Comedia Ese es David Comedia Pobre Manuel Silva Son más o menos Los mismos personajes Manuel y tú se quieren No yo lo amo Hace poco me llamó Porque quería hablar Con Florentino Por cierto Saludos a Morela Gracias Morela te amo Morela Tú supiste lo que le dice Morela Tú sabes que es Morela Morela es una chica Que la llamé Ah claro yo vi ¿Tú no viste eso? No Por favor Bueno Cuéntale Cuéntale ¿Qué pasó? Yo fui a la oficina De Romero en Partner Conozco a todo el mundo allí Y la chama No sabía que era yo Ok Dice Ay sí Ah mucho gusto Y mira Y comedia Ay no Tengo muchos años aquí Y empezó Y yo le escucho Hablando del concierto Ay anoche me vi al concierto Las manos primeras Y ya nosotros Y nosotros estamos yendo Y le dije Vamos a hacer una vaina Vamos a hacer una Llama a este pana Que estaba en la oficina Y quiero que la grabe a ella Cuando yo la llame Y tú le vas a decir Que está en un florentino Y la llamando a otro Eh Morela Una llamada Hola Morela ¿Cómo estás mi amor? Bueno Anoche te vi en el concierto Y Estabas ahí conectada Bueno De verdad que Se murió Te voy a invitar a una cena Esta noche Un premio que te vamos a regalar Lloró Ay no Y la dejé así Ahí está Y la dejé así Y no dije nada Y yo se va a enterar Es por las redes Morela tenía 150 seguidores Y el anuncio tenía 2 mil Y todo el mundo Te amo Morela Y Y Florentino comentó Que Eres una rata Ajá Ajá Yo terminé la broma Y enseguida me llamó Manuel Me dice Oye Queremos hacerte una entrevista Rapidito con Florentino Chamo Acabo de hacer una Una maldad Vamos a darle Mira Yo hice parar Aquí entre nos Este es el No todavía no Todavía no estamos Déjalo para el bono Déjalo para el bono ¿Quieres dejar cosas para el bono? Bueno Déjalo para el bono Este chino es que Es un chime bueno Es un chime bueno Yo hice parar No lo voy a echar ahorita Lo quiero decir Ah bueno dale Para darle continuidad a esto Ok Yo hice parar Al al alcalde de Guanta En Cúpida Haciéndome pasar por Chávez Jonathan Marín Compró Casave Me pasa el teléfono Un señor de una mueblería Una distribuidora de muebles Y me dice Yo estoy en Miraflores Con el presidente Yo soy amigo de Jonathan Tú lo puedes llamar Estaba empezando Y pone la bien en el tabú Eh yo ¿Cómo estás? Mira por aquí estoy con el presidente Ya cerramos el negocio Ya vendimos Gracias por Él quiere hablar contigo Aló Jonathan ¿Cómo estás? Bueno Dios te guarde Increíble ¿Cómo estás? 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 Bueno estamos aquí reunidos Hoy estoy aquí con Con Tony Y hay una cosa Que más que molestarme Me duele profundamente ¿Sabes? Esa relación que tienes tú Con el gobernador Oye tenemos que hacer las paces Y el tipo ¿Dónde estás ahorita? Estoy en Cúpida Mi comandante Bueno búscate a María Luisa Y compra el cazabe galleta Dios te guarde Amén Cuando dijo amén Guaya a los 20 minutos Y el tipo ¿Qué pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron? Aló Bueno Compraste el cazacilla Aquí está mi comandante Cazabe galleta María Luisa María Luisa no existía Y el cazabe galleta No se daba ahí O sea Él inventó Inventó Y se montan en las camionetas Y yo bueno Yo lo que quería decirte Mi brother Que es David Comedia Hermano un placer Yo en ese entonces No me conocía Yo en ese entonces no me conocía Mucha gente Coño de tu madre Otra anécdota más Yo me iba a presentar Con el Conde del Guacharo Y la noche anterior En el mismo Mira pero ahí Te voy a decir una anécdota Esta anécdota solamente En este programa No me vas a estar dando Anécdota Fran Suátegui Donde están puras señoras mayores Que están concursando Y quien está dirigiendo la vaina El tipo es Dice que es amigo de Osmel Tú imitas a Osmel Yo estaba en Ciudad Bolívar Por allá vendiendo prendas Y le echamos Dame una hora que llega al hotel Para estar tranquilo Llego al hotel Y me escribe Aquí estoy con el tipo Llama por favor Aló Dime Dime Leonardo Estoy ocupado Mira niña Arreglate el pelo Aló Mira Mira que fulano Yo no te conozco a ti Yo te conozco a una cosa Yo tengo años Yendo a Puerto la Cruz Yo no he hablado Nunca contigo Porque tú estás diciendo Que tú me conoces a mí Y no sé El tipo No 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 Es que yo te admiro mucho Yo no he dicho que te conoces Sino que te admiro Bueno dile a Leonardo Que te dé mi número Chao Mira arreglate el pelo Me llamó Leonardo Y me dice Chamo Tienes que haber visto El pana este Llamando a toda la parranda Conmigo de él Diciendo que yo lo comí Empezó a sudar Cuando tú hablaste con él Y lo que le hice a Morela Se lo hice también A una chica En el club Paracoto A la hija del Paracoto El club Paracoto También le hice lo mismo Llamé y le dije Que yo era florentino Que yo estaba en la fiesta De fin de año Y la chamita Papá te amo Llegó a la fiesta De fin de año Y la conocí Mira aquí está Florentino Sería después Que se comió Acervando Porque Acervando No lo Si Si para Lo que pasa es que Acervando es muy O sea es normal Para mí no es Una voz tan Ahora me que Ahora me que Ahora me que Carico de Yabú Si si Acabas de un Deyabú horrible Un error en la matriz Oye Se acabó el rom Eh no Ahorita hacemos El refill El refill El refill cuando Vayamos A nuestro Bonus Y Pero tú Tienes el timbre Muy parecido Al de Horacio Que también es otro Si es muy parecido Claro Vivo en un lugar Vivo en un lugar Que despierta Bajo un mismo sol Le pasa que Y canta Caramba Y bueno Si un muñequito Dicen la acera A ti nunca te escuchas Que todo venezolano Tiene su acer Es verdad En serio Tú tienes acer Yo respeto mucho Yo respeto mucho El que hace Manuel Claro A los enanos ¿Qué pasó Venezuela? ¿Qué pasó enanos? ¿Qué pasó Venezuela? Quédate en tu puta casa Quédate en tu puta casa Es algo así Es como algo así Sí Es como Coño Pero ahí ya estás llegando A otro nivel Se te está poniendo Otro personaje Te está yendo como para O sea que no me estoy escuchando Ese es el tema Ay Disculpe Porque no hay La producción Hay muchos adornos Para él Pero no tienen para unos audífonos No Es que los regalamos El que teníamos Se los regalamos Los regalamos A la gente exacta Que nos veía Es verdad Pero debemos tener uno Para nosotros Y ni siquiera el de ustedes Regalaron el del invitado Claro Claro Total Y que luego Las caricaturas Tienes a Homero Y está Patricio ¿Qué haces tú? Patricio El calamardo Un saludo a Luis Pérez Pons Que me dijo Eres el verdadero El que imita La verdadera voz Del Don Cangrejo En el fondo del bikini O sea Tú te sentas con Con Luis Luis Carreño Luis Carreño Y pueden Ah sí sí No hicimos Hicimos algo por allí Lo que pasa es que Nunca lo sacamos Porque yo me fui para Texas A mí me gustó Se fuiste No era Este El tema de Maluma A mí me gustaban esos temas Que tú Te vas pasando por todos los personajes Y Luis grabó su parte Yo no pude grabar la mía Me fui de viaje Y nunca grabamos nada Marrón por favor Dice aquí Para que vean como fluye Marrón Es verdad Ah sí De hecho Maluma reposteó un tema Que yo hice ¿Ah sí? Sí Lo reposteó Eso está increíble Parche ¿De verdad? Sí Yo hice el tema de ¿Qué pasa cuando alguien como Maluma Te repostea? ¿Qué ocurre? Papa 7000 seguidores en una hora O sea ¿Qué te puede ser? Un tipo Creo que tiene 20 millones 20 millones de seguidores No sé Sí claro El tipo lo puso en sus historias Nada más en las historias Nada más en las historias Y fueron Pero me escribían hasta en chino Brother Letras chines Yo decía Coño Bestia Bueno porque ya son chinitos Y se queda esa gente Esa gente que te comienza a seguir No Eso se me imagino que se aburrirán Claro Porque de pronto no estás haciendo el contenido Necesariamente que consumían ¿No? Yo hice un video que llegó A casi dos millones En YouTube Imitando a los Simpsons Con la voz de Homero La voz de El tema de Yankee Con la voz de Homero Y no te tiran un disclaimer ahí De te estás ¿Cómo es? Apropiación de Derechos de Autor Sí, sí, claro Nunca cobré nada Ah, bueno Sí Iba para dos millones ahorita de reproducción Imagínate Tú tuvieras ahí como 100 dólares ya Mira Yo cuando Cuando hice ese tema Muchos mexicanos comenzaron a seguirme Pues ya les aburre mi contenido Porque es muy venezolano Exactamente Pero Pero ¿Qué onda? Porque uno si se tiene que calar el chavo Y a sus vainas No se pueden calar sus hueonas Porque ustedes Yo conocí a H. Espirito O sea, cálenselo Ese es como los dominicanos Me dicen Oye Tigre Yo no te conozco a ti Yo no sé Yo sí pude conocer a Wilfiro Tengo primos que se llaman Rudy Pérez Tengo primas que se llaman Las chicas del can Porque en los años 80 Ustedes influyeron demasiado Claro Los dominicanos no invadieron Hay muchos tíos ahorita Que se llaman Wilfrido Primos que se llaman Wilfrido Desgraciado Mira, hay gente como Sarcos, por ejemplo Estamos aquí en el precipicio Colócate en el punto Porque él habla así Para dentro Sí Colócate en el punto Estamos en el Kid Utax Y la del Super 4 El tipo mató Tigre burda Por favor Y sigue Porque estamos de dominicana Él es el presidente dominicana Es el rey El rey de dominicana La guerra de los sexos Estamos Colócate en el punto Y a Marco Ha llegado hoy Mita la madre Ah, papi, papi Ah, papi Ah, papi No sé Tú tienes más Te queríamos guardar Y tú dijiste que ibas a compartir Vamos a poner ron Mira, ahí está lo que hiciste Con Luis Carreño Lo está Ah, mira Está la foto Pero Así Así como que Ah, eso fue la invitación Para un show Sí Bueno, muchachos ¿Sabes qué vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir Vamos al Patreon En Patreon Con el señor David Comedia Que seguramente Ustedes ya lo siguen Pero si no Arroba David Comedia Ahora Un Catí Catíense 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 De Kairi De Kairi Kairiense Sí, porque Antes era Katia Ahora es Kairi Salud Salud a la A la comunidad LGTB Que son unos primos míos Que venden televisores Arradísimos Este Si están por Me gustó Porque es un buen chiste Pero es un buen chiste Es un buen chiste Es un buen chiste Y se aprueba Sí, es un Porque claro Televisores LG O el manager Exacto Esa comunidad Y sus panas míos No se molestan Muchachos Ustedes nos puedan Nos puedan acompañar A nuestro Patreon A patreon.com Nos reímos de esto A partir de 2 dólares Y vacilar los bonos Con nosotros Y los episodios extra Pero antes Las mejores coñís Y yo fue Nos vemos allá Patricio Ya vinimos Oye me siento bastante incómodo Que tú me sigas viendo Pero Alex ¿Qué tienes allí? La botella de ron diplomático Ay que rico bebé Esta botella llegó Gracias a que soy amigo De la gente de ron diplomático Pero tú Tú Puedes entrar en Drizzly.com En cualquier parte de Estados Unidos Esa botella llega a la puerta De tu casa Que divino Para que además no salgas a manejar Porque uno toma Y se queda en su casa Tomando con los amigos Oye no es que ese Es la inventadera No que yo manejo mejor No chico Manejo mejor Eso no es verdad No puede ser No señor Y entonces La de ron blanco Y la de la otra También la consiguen En Drizzly.com La que sea La que sea La consiguen En Drizzly.com Diplomático Redescubre el ron Descubre diplomático ¿Y por qué llamar Y estás con ese abrigo de frío? ¿Qué pasa? Allen es que estoy enviando Una carga refrigerada Con la gente de Pack Forward Ok Mira está todo congelado Y va a llegar Va a mandar hielo Hielo Ahí está hielo Mira lo que no hay en tu casa Hielo Ahí te lo voy a dejar ¿Qué más? Edamames Congelados Refrigerados Unas salchichas veganas picantes Como a ti te gustan Oh wow Todo lo que tú quieras enviar Pack Forward lo hace Porque tiene el servicio especializado Para mandar comida fría Congelada Como tú necesites Y evidentemente Todo lo demás Así que contáctalos De parte y nos reiremos de esto Envíos Pack Forward Hey Maja Que te voy a explicar Con G&G La chaqueta De Blue Jean Venga De Blue Jean Personalizado Para ti Con lo que tú lo aspiras Te dibujan En la chaqueta En los zapatos En la gorra En la cartera Lo que sea G&G Es para ti La chaqueta G&G Es para ti Y para ti Disculpa que esté llamando este sufrimiento No consigo casa ni apartamento Todos los Rialtos me quieren fregar Tranquilo amigo Que te tengo Al Rialtor Papá Él te va a ayudar Te va a asesorar Créeme Te digo Te lo digo Esto es en serio Esto es en serio Es acaso tu esposo Y como lo sabes Es mi esposo Y es Rialtor Elan Elan Consígueme una casa linda Consígueme aunque sea una villa Que tenga piscina Un apartamento Que tenga estacionamiento Lavadora y secadora adentro Vecinos muy panas Te lo pido por favor ¿Quién la consigue? Elan Benji es Rialtor El Rialtor Papá ¿Qué mamá culo? No la mamá ya Bueno sí el mío Esta fue una producción De Conector Media House